Hola amigos de StarCraft, muy masterizado. Vamos con este Race War, el Sody Rap Race War y tenemos el Match 5 en el mapa Bensin. Ruin viene ya bajándose a todos, va 2 a 2 así que ha puesto a los Terran ya los puertos empates, esta partida es contra los Terran así que acá puede despuntar y vamos a ver entonces que hacen estos geniales jugadores en el mapa Bensin. Bueno, quiero apuntar algo, estamos en stream grabando esto totalmente en vivo y bueno, hay gente que lo va a ver luego en 4K, solo quería decir que gente, son increíbles, son una gran comunidad son una comunidad muy genial porque gente, siempre que entran al stream saludan a los demás la verdad que son una comunidad muy bonita, muy 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 bonita, la verdad que me siento muy contento de pertenecer a esta comunidad tan genial y a ustedes, tenerlos como público, son un público muy respetable así que mil gracias a todos por estar, gracias gente, pude compartir y bueno, vamos con ese Match 5 está acá en la Race War, ya lo veo con el gas, no es un mío Ruin, así que va a molestar ahí a Hany que, miren ese color, ha puesto el color, el color me parece que usa bastante Terror se ve bastante bonito con Terran, la verdad que el Remastered se ve muy bonito, miren esto una belleza, la verdad, los 20 colores que tiene Starker Remastered, así que si no tienen su Starker Remastered no se olviden, está 14 dólares 90 y en Navidad, no se olviden, en Navidad va a bajar a 7 dólares 90 me parece, así que eso es un hecho hasta el 6 de Enero, así que vayan juntando de peso en peso miren este Proxy, tenemos un Proxy Rax y lo ha visto, lo ha visto, lo sabe que, Hany, ¿qué estás haciendo Hany? te van a encontrar, miren esto eso es como es más, no le va a permitir terminar el Rax, que terrible, además le ha bajado el gas le ha robado el gas, esto es terrible para Hany, pero terrible tiene que hacer, miren esto, sale el, acá tranquilamente podría ser más terrible tío, terrible, no hay gas, se va a expandir rápido Hany y viene este Celoth que no le va a dejar, jamás, jamás le va a dejar hacer algo acá y acá hasta podría rapidísimo ir a Tech y lo complica, lo complica completamente ahí está, sale ese Marine, vamos a ver qué hace el Marine persiguiendo, pero bueno, no tiene Speed de ese Marine ya está, vemos ahí, las molestias oh, miren ahí, tiene que, miren ese tiempo de Mining, cinco S&Ps que no pueden hacer el Mining porque tienen que bajarse este gas el Rax perdido ahí en el mapa y aquí, toma, no, ahí está, no le va a dejar construir ese Command Center miren esto, muy, qué buen, qué buen Micro, eh está, logra conectar, se va a escapar por acá, tiene que hacer daño, miren eso, va a caer, va a caer, va a caer no, se salvaría poquitos, aquí baja, baja y bebeas le dicen, miren esto baja nomás para que veas, ahí está, tiene que avanzar, está un solo toque, pling no, uno más, qué buen, qué buen Micro, y se va a meter acá acá salen ya los S&Ps, al fin el gas, también ya acabó y automáticamente a trabajar en ese gas, miren eso, ahí está los tres obreros listos para trabajar aquí, dos Zeloth matando matando S&Ps, vamos a ver el Counter, uno aquí también, dos, así que se han bajado tres S&Ps se separan aquí, es la última, el último suspiro, muy bien aquí, eh, haciendo el daño se lleva uno más, no, está, vemos que no pero bueno, igual lo iba a mover, así que está bien gana algo de escudo, muy bien se cuela otro acá, miren, esperando, está esperando vamos a ver, ahí está, uno, dos, miren, qué genial lo va a matar, y no le ha dejado construir el Command Center no lo deja, uno, dos ala, qué buen Micro nuevamente, miren eso, y el Command Center no va a salir ¿pa' cuándo va a salir el Command Center? pa' mañana, ¿no? pa' mañana, porque ya está el Nexus qué terrible, qué terrible lo que ha pasado porque nuestro, no, próximo Fs en el chat, gente esto no lo salva, pero ni con las no sé, o sea ni con las esferas del dragón o sea, no, 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 no hay forma o sea, ¿cómo lo va a salvar? pero qué bestia no puede ser ahí en el chat dicen llega el Celoth diciendo compa, te faltó, uy, te faltó un golpe sí, 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 la verdad que gente, es que Prox y encima vamos a ver que Prox y Robotics Facility Prox se va a meter acá el River con el Shirely y va a ser, pero el agosto, septiembre, octubre, noviembre campaña navideña todo, gente se lo van a reventar recién pone el segundo miren, ni la distancia porque está previsando miren esto, muy bien jugado, ¿ah? o sea, estos cuadres tienen un sexto, séptimo, octavo sentido qué bestia o sea, hasta, hasta los que sufren juegan bien pero es una cosa loquísima y el dragón buscando ese Rax y va a venir aquí a molestar ese o sea, lo que quiere es forzar ese ese, este no, pero acá va a esperar un montón, ¿eh? se puede hacer viejo este dragón le va a salir barba, bigote, ganas porque miren, todo lo que falta de la mejora pero es simplemente está haciendo tiempo acá lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver pero qué pero qué locura pero qué locura, tío ¿qué tal? pero qué tal sentido miren, lo vio lo ve acción qué acción miren, cancela claro, tiene que sacar el right ya mismo porque por eso canceló canceló cómo amo este juego espero miren, miren y no hay river, ¿eh? no hay river o sea, ya está lo está esperando en la comitiva sorpresa, ¿no? está bienvenido está contento está tu casa pero está quien está ahí todos con las luces apagadas y ahí está el celot así para no dejarlo bajar que no salga un marine de aquí para que ataque ese a ese river y lo ha visto todo y viene ya rapidísimo ahí la moto el motociclista el amigo del Vulture vamos a ver por qué ese river va a salir va a salir contra todo pero no, tico vienen los argúns también a hacer las molestias de sacar las minas, ¿no? las minas para que baje el river y sea aniquilado y aquí ya llegó el right este right qué belleza el right listo vamos a ver tiene cara que ver el right vamos a verlo por primera vez desde cerca vamos a ver el right muéstranos miren, ahí está tiene como una carita ¿no? están los ojos la nariz y aquí el pico parece el right y acá toma, toma, toma toma chao escudo ¿no? vemos ahí y bueno el daño va a ser right a ver si ya está aquí y vamos a ver si está mejorando no, todavía no está haciendo la mejora está sacando ya otro river si no, no un observer muy bien jugado así que va a ir en combinación con el observer para no lanzarse de la nada miren esto acá está bloqueado para que no se pueda meter por acá muy bien muy bien jugado y acá pero qué bonito simsivis gente tienen que tienen que ver esto miren esto miren este simsivis del protos muchas gracias miren esto carrier pero miren aquí qué pero qué bonito simsivis 3 3 pylons 2 abrimos aquí y acá perfecto y ahora sí va el observer muy bien miren acá lo repara ahí está y va a ver aquí las minas muy bien cuenta 1, 2, 3, 4, 5 minas todo bien allá me puedo meter por acá perfecto entonces paso directo y acá abajo mi river ya está analizó todo sabe lo que tiene que hacer ha visto el right se va a meter aquí también ve las mejoras también haciéndose en camino ahí está se baja en este prof y bueno va a evitar esa expansión mientras que también viene para hacer el drop se va a tratar de colar acá así que le va a devolver el favor vamos a ver aquí saca otro observer más el shadow aquí dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está lo perdido dónde está o se lo bajó el right y acá se va a colar miren esto pero lo ha visto lo ha visto lo ha visto y está acá muy bien aquí está listo para defenderse miren esto bloquea todo qué genio acá también tiene que bloquear pero acá va a perder algunos profs como podemos ver miren aquí también lo que hace caen ya y cae el ataque pero bueno como vemos están bajo 3 o sea con 3 3 profs miren lo que hace nuestro amigo moon nuestro amigo ruin que se ha metido a las 3 bases ha hecho lo que ha querido no hay forma de que lo protegen así que puede ser pensar en sacar más chairo vamos a ver porque podría ser horrible y también tenemos a los carriers que ya van viniendo así que son la sorpresa de la noche para nuestro amigo para nuestro amigo honey vamos a ver acá miren el river los obreros miren eso 55 y ahí está navidad feliz navidad miren eso lanza el ataque y se baja algunos que otros ahí está lo ha dejado con dos tiene que subir subir ese river muy bien vuelven también los obreros pero los tanques despiertísimos atentos ahí bueno vienen ya dos carriers que van a salir ya está acaban de salir terminar los 9 meses y han nacido esos carriers listos para hacer el ataque por el medio del mapa también vemos ahí el scan y bueno esta base todavía sin posicionar aquí también termina este este nexus hay que protegerlo también porque unos vultures se pueden colar y hacerte pero la pueden hacer complicada está uno de ataque vemos ahí baja ese river también intentando interceptar y acá bueno pone las minas está complicado tiene que mandar ahí está muy bien va a comenzar a limpiar también Rubin jugando bastante bien jugando bastante bien con ese esa limpieza de minas es que tiene que estar súper atento súper súper atento vamos ahí también todo el mapa controlado por parte de Rubin que se expande aquí tranquilamente puede ir y poner otra base más este mapa es algo especial como podemos ver si se va a expandir muy bien y aquí es donde va a comenzar recién a tomar ventaja y le va a dar mucho mineral y gas para poder tener esos cargos de estar vamos ahí a los dos primeros que están aguardando vamos a ver si lo ve vamos a ver si lo ve lanza el scan cae el observer se bajó el observer aquí me parece dónde están los y acá con los marines asesina el observer se va a lanzar aquí también con los vultures no hay base acá así que sabe obvio evidente que hay una base acá o hay acá solo tiene súper claro no hay que gastar ni siquiera el scan para tenerlo en cuenta porque son 11 minutos de partida y vemos ahí tal cual no sigue ahí está John Valle nos dice claro que sí sim city es un juego aparte del starcraft consiste en gestionar una ciudad y cómo gestionas tus edificios en el caso de starcraft las estructuras y ese término viene porque hay un juego el año 2000 que salió un juego del año 2000 que se llamaba sim city donde tú construyes tus ciudades y este es un poco la idea de ahí se toma el término y bueno es como construyes como ves acá optimizas el espacio para construir para bloquear para muchos motivos digamos acá como ves aquí bloqueas con tres pylons y acá un solo espacio que tienes que cubrir así que todo eso está dentro del juego por eso starcraft tiene minijuegos no minijuegos administrativos y es por eso que no es un juego no es un juego juego de entretenimiento como tal o sea súper simple es un juego realmente complejo eso es el mejor juego del mundo gente que les puedo decir ahí está vemos ahí se separa de la manada este de Rangoon que lo vemos que va solito ahí por Ayr y va a caer contra estos no ahí está bien jugado caen dos y esto sigue vivo dándole visión dándole todo ahí a Rubin a Star Observer que se cansa de pasear por acá bien jugado también por parte de Hany que saca ese command center la verdad es que tiene una buena posición y saben que me gusta mucho es que está haciendo las mejoras o sea si es cierto ese 2-1 miren le va a acabar me va a Flash lo hace en 13 minutos ok y Hany lo está haciendo bien miren esto 2-1 ves 2-1 en 13 minutos o sea estos goliaths son los goliaths contra los los carriers así que la verdad que Rubin la tiene difícil porque miren esta miren esta cantidad y no no sé si hay no hay arbitros y acá cómo vas a miren cómo vas a parar toda esta bola terra en el Perú y ya está se lanza con todo ya está acá le ve le ha visto las unidades así que sabe dónde está muy bien y acá el Raid también haciendo daño a esos carriers miren esta posición no es casualidad para nada no es casualidad ni nada por el estilo los carriers atacando desde el high ground donde los enemigos te pueden hacer menos daño básicamente eso es aquí también caen ya los acá va a caer todo lo que tiene el Perthos la verdad que están igualados de alguna forma este command center todavía lo tiene acá en reserva mientras que acá pone una base más tiene que salvarla y acá hay una más y esta esta es la que le da de momento la estabilidad económica para tener todos estos gateways trabajando acá también vamos a ver tiene uno más y no ahí está me parece error de Hany tiene que lanzarse a atacar esta base se la puede bajar sin ningún problema aunque esta parte tiene mucha defensa de parte o sea los carriers aquí habían su agosto y es por eso que tal vez no se lanza Hany pero se va a lanzar aquí para para aquí vamos a ver en la parte inferior si lo ha visto lo ha visto ha visto esta base así que si bien bien pensado bien pensado y acá muy bien se va a lanzar muy bien pero vienen los carriers y a evitar esto miren como caen los tanques muy bien bien como no rodea nuestro amigo Rubin muy bien jugado ahí está citan una canción del gran Willy González un saludo un saludo a toda la gente del país de nuestro amigo Willy González de la salsa salsa sensual muy genial me parece un genio bueno no sé si él componía exactamente pero pero genio genio o sea hablando de salsa sensual me gusta mucho la salsa y también el rock así que por ahí lo comenté en la entrevista que me hicieron así que ahí lo dejo bueno y bueno ahí tenemos muy bien el ataque contra contra miren esto siempre en estos espacios el carrier tiene que sacar toda la ventaja del mundo porque básicamente por la visibilidad miren esto ves o sea el terran no puede ver al carrier cuando está en estos espacios en el high ground y es por eso que van a ver que el carrier se mueve justamente en esos espacios ok es un poco la idea del juego ahí está miren se pone acá se pone aquí y de ahí va a atacar en el puente va a atacar puente emboscada puente emboscada y vamos ahí también miren como le baja no que está haciendo es que Hany ya se siente ganador en esta parte pero no atacó los obreros tiene que atacar en la economía mientras que acá se meten miren aquí en la izquierda tenemos que estar en todos lados porque una gran cantidad de goliats y le van a bajar esta base como podemos ver muy bien jugado está lo tenemos complicado lo tenemos complicadísimo y se tiene que llevar se tiene que llevar hay demasiados goliats pero no los está posicionando tan bien cae este command center terrible terrible para Hany que se queda sin la base y acá como les digo no ha perdido ese nexus no puede ser no puede ser Hany ahí me parece una mala decisión porque además acá se le van a meter también por todos lados los celos aquí rompiendo la parte superior van a hacer demasiado daño y los goliats que has hecho cuál es el daño económico de Hany que merece ir al infierno como lo podemos ver Hany planta buscaba su propia tumba bueno acá lo ha dejado sin base no es amigo Rin así que Rin ha tomado el ataque que lo ha hecho muy bien y Hany no ha bajado esta base ha matado uno que otro obrero un canon pero el daño real es matar los obreros y bajarte la nexus y hemos visto cómo se ha atareado y bueno Rin la verdad tomando mucha ventaja del mapa o sea este mapa te permite ir a carriers y se lo ha permitido tranquilamente Hany no ha atacado en el timing correcto ha tenido muchas dudas tuvo un momento muy bueno para bajarse esa base pero bueno ya Rin tenía también un buen timing de carriers así que era muy arriesgado y la verdad que meterse esta base miren por acá te puede atacar por acá te puede atacar el carrier y por acá te puede atacar o sea la verdad es que es un mapa en protosteron para jugar con carrier y vemos la versatilidad de Ruin que la verdad me voy sacando el sombrero porque está prácticamente para ganar su tercera partida de Lilo jugando bastante sólido contra las 3 razas tomando buenas decisiones y usando muy bien el mapa así que realmente es un jugador profesional ellos bueno y se dedican a esto saben que ellos mínimo hacen stream de 7 horas gente los días que trabajan que son 6 días a la semana y trabajar es jugar Starcraft porque la verdad que también tienes que usar bastante bastante esto pero bueno no es un limitante querer aprender ser muy niño y todos ustedes les encomiendo por favor yo voy a hacer los videos me voy a encargar de traer material más moderno partidas modernas las mejores partidas del mundo para ustedes pero ustedes tienen que llevar esto tienen que compartirlo tienen que enseñarle a los niños a los jóvenes a todo el mundo para que puedan aprender sobre este genial juego gente esa es la misión que tienen ustedes es un like un compartir y también comentándole a sus pequeños familiares para que también puedan crecer pensando teniendo este mindset del gran juego y tenemos a ruined gente que va a pasar ya al match 6 y nuevamente está ahora 3 así que eso significa que nos vamos al match número 6 y los protos se ponen adelante así que esto hay que cambiarlo protos ahora 3 tebran 2 y ser 0 lamentablemente soy ser me duele mi corazóncito pero bueno está jugando bastante bien ruin haciendo este juego demasiado bueno y 3 a 0 así que está también camino al all kill nuestro amigo ruin gente bueno en el siguiente video vamos a ver porque ahora si le tocan a los ser vamos a ver quién va a defender al enjambre vamos a ver a quién lanzan ahí van a lanzar a jung ahí está el caballo ganador jung que ha jugado esta ASL 10 así que bueno vamos vamos con eso entonces gente bien ahí está Gracias por ver el video.